...dedicadas a portonazos y encerronas para conseguir autos y camionetas. Las escondían en estacionamientos de Santiago Centro y después eran trasladados hasta Bolivia para cambiarlos por plata, drogas e incluso armas. El OS9 de Carabineros desarticuló a la organización que habría realizado la misma operación al menos 40 veces. ¿Cómo? Lo revisamos en la siguiente nota. Hubo un tiempo en que este tipo de delitos estaba radicado en cierto sector de la capital. No se le puso atajo y la problemática se volvió transversal. Al día en promedio se producen 13 de estos asaltos en la región metropolitana. De la panorámica al acercamiento. Para contarles que al menos fueron 5 los delincuentes a cargo de este portonazo ocurrido a plena luz del día en la comuna de Pudahuel. Obvio que tenían armas, claramente amenazaron con ellas y después de un par de minutos se llevaron la camioneta. Lo nuestro no tiene que ver con los asaltantes, sino que con los que se llenan los bolsillos. Dímelo Luisito, aquí vamos a partir. Dímelo Luisito, todo mil cuasos, todo mil cuasos, mil cuasos. No hay menos, no hay menos de mil cuatrocientos. Ay, conchetos. El hombre me dice, mira, hermano mío, te vendí la Hollander nueve gambas. Y somos tres hueones. El hueón que la tiene, el de la pistola, de la funda y de la... Entonces son tres hueones, los tres hueones tienen que ir mojados. De ellos trata la investigación de Hans Luteke, 45 años, santiaguino, y de Luis Olivares, 48, ariqueño. Ambos líderes de una compleja organización criminal. Se dedicaban a comprar autos robados. Conseguían documentación falsa, fabricaban patentes y los llevaban hasta el norte del país para después sacarlos a Bolivia. Reportajes al respecto de la manera de operar existen muchos. Es la ley de la selva esto entonces. Exacto. En la frontera uno no sabe lo que pasa, es que tierra de nadie. Pero no por eso se debe perder la capacidad de asombro. Y para acompañar la idea, qué mejor que oírlos hablar de su operación sin pelos en la lengua. Lo que conseguían a cambio de sus ilícitos, obvio que debe preocupar. La investigación apunta a eso. Hay información que podríamos señalar que no solamente por dinero que se vende, sino que también por otros elementos, que pueden ser inclusive armas en algún momento. Y eso es lo que también nos hace investigar para poder establecer el destino de estos vehículos. ¿Estamos coordinaciones con otras policías? Hay una convención que es bien clara donde él señala que tomó contacto con un cabrón chico y que le llamó la atención que el cabrón era muy parado y que el cabrón decía no, hagamos un negocio con los dos nomás, tú me dices qué es lo que querís y yo te lo traigo. Entonces él decía, no, era un cabrón chico, yo le pongo un chazo y lo dejo botado. Mira, ¿viste? Mira cómo son los... Oferta y demanda. La ley también aplica para los delincuentes. Si no le gustaban los precios, se conseguían otros asaltantes así de simple. Venían siguiendo desde aproximadamente un año. La investigación realizada por el departamento OS9 de Carabineros incluso determinó que la banda rendaba un departamento en Santiago Centro y varios estacionamientos en el mismo edificio donde escondían los autos robados. De ahí, las imágenes de la misma camioneta con la que se inició el relato, cuando le cambiaban sus placas patentes por otras falsificadas, la dejaban lista para emprender un viaje de más de 2.000 kilómetros. La situación se repitió varias veces más con otros vehículos sustraídos. ¿Cuántas veces lo hicieron? Aún no existe claridad. El vehículo original al cual pertenece esa patente estaba en el resto del país, es decir, y entrevistados los dueños dicen, no, yo nunca viajé a Arica, nunca viajé a Iquique, siempre tuve el auto conmigo. Significa que alguien le clonó la patente, esa patente amparando a un vehículo, ingresó a la zona por uno de los miembros de esta organización y de ahí desapareció. Esto lo podrían haber estado haciendo hace tiempo, o sea, tenemos claridad de cuántos autos ellos pudieron haber comprado, gemeliado, clonado y sacado del país. Había personas que tenían 9, había personas que tenían 10 vehículos, yo creo que deben haber unos 40 más o menos que están dando vueltas. Algunos quedaron dando vueltas, eso sí es que no están dando vueltas en el país altiplánico, otros los encontraron, ¿dónde? En el mencionado estacionamiento. Otro resto, en el extremo norte del país, cuando eran conducidos por parte de la banda. El día de la estrecha de Michelechi, obligante, blanco, en el pecho, me tiene que tener una gente más física con intimidación, del 11 de mayo del 2021. Bien, vamos bien, pero detengámonos un poco en su organización. Arriba en la pirámide, los dos líderes, Teque y Olivares. Uno era el eslabón con los asaltantes, el otro con los bolivianos. Más abajo venía el encargado de conseguir las patentes, de ahí los que viajaban por carretera hacia la frontera, no identificados, aún los brazos armados. Nosotros, la información que podemos entregar en estos momentos, porque la investigación está en curso, es que son los chilenos los que tenían claridad respecto a las rutas. Sin duda, hay un conocimiento también de otras personas, de otros países, que también van estableciendo cuáles son los caminos que les permiten dar mayor seguridad para sacar los vehículos. Al cliente dice, no la conocen ni en Estados Unidos, mira el indio, no juega nada. Oye, hermano, antes que el Pablo se desviara conmigo, te juro, hermano, tres meses lo tuve en Bolivia vendiendo un Toyota Sion, y el saco no lo vendió, porque la gente culé ignorante, los bolivianos ignorantes, le dijeron que era un auto chino. Y después cuando me dicen, no, es que es chino, ¿cómo vas a ser chino? Guadán es un territorio de Guanajuato que llega acá, y es caro, es ficha. Mucho de Dímelo Luisito, poco de alto carabineros, tiempo de allanamientos. Operativo en conjunto en Arica y en la región metropolitana, 11 miembros de la organización identificados, 6 detenidos, los dos líderes formalizados y en prisión preventiva. Se le imputaron cargos por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y receptación de vehículo motorizado. No van a salir libres en el corto tiempo. Recuerde que la ley cambió. Es articular esta importante organización delictiva también va a disminuir la oferta que puedan tener estos delincuentes cuando roban vehículos. Don Luis Olivares ha sido condenado ya dos veces con condena grande, una de 5 años y la otra de 7 años por estafa. Precisamente en el rubro automotriz. Apenas cumplió la mitad, salió con beneficio de libertad condicional y posteriormente le dio ya la libertad sin ningún tipo de condición. Sacábamos la cuenta nosotros y si hubiese estado cumpliendo íntegramente la condena, todavía estaría privado de libertad y no hubiera podido cometer los delitos. ¿Qué momento? Demostrando el cierre de meses de investigación. A la dueña, su auto. Sorprende lo que se puede averiguar analizando un solo delito. Dímelo, Luisito. Dímelo, Luisito. Hasta aquí nomás llegó.